Asombro me da el amor que me da Jesús Confuso estoy por su gracia y por su luz Y tiemblo al ver que por mí en su vida dio Por mí tan indigno su sangre derramó Cuán asombroso es que por amarme así muriera Él por mí Cuán asombroso es lo que dio por mí Me cuesta entender que quisiera Jesús bajar Del trono divino para mi alma rescatar Que Él extendiera perdón a tal pecador Y me redimiera y diera su gran amor Cuán asombroso es que por amarme así muriera Él por mí Cuán asombroso es lo que dio por mí Contento que Él en la cruz se dejó clavar Pagó mi rescate no lo podré olvidar Por siempre jamás al Señor agradeceré Mi vida y cuanto yo tengo a Él daré Cuán asombroso es lo que dio por mí Cuán asombroso es lo que dio por mí Quán asombroso es lo que dio por mí Cuán asombroso es lo que dio por mí Gracias.